Qué sosos sois Estamos en un ter... Joder, solo por eso Mira Pero el otro no se ni que hace No se ve nada Me pilla, 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 me pilla 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 Yo andré Corre me lincón a la puerta Una vez En las ocho de servicio a la vez 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 Ay Dios, espérate Ay que bien, a mi no me afecta Ay si me afecta, si me afecta, si me afecta Que si me afecta ¿Por qué no te lo he pegado a la puta rueda? ¡Dios mío! ¡Mis huevos! ¡Ya tú lo estás apagado, José! ¡Esto es una mierda! ¡Que os polles! ¡Hala, hala, hala! ¡Qué motivación! ¡Qué motivación! ¡Ay, Dios! ¡Qué miedo, tú! ¡Tu puta madre! ¡No, no puedo saltar ahora, que me da miedo! ¡Hala, hala! ¡Vas a encargarte el paro, o sea! ¡El paro! ¡El paro! ¡Pero que estoy cansado! ¡Ay, pues descansa, descansa! ¡No, no puedo saltar! ¡Ya puedes, ¿no? ¡Venga, José, solta! ¡Venga! ¡Ajú! 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 ¡No puedo saltar aquí! ¡Ajú! ¡Ajú! ¿Estás como yo? ¡Ajú! ¿Cómo haces tú? ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Uy, qué mal suena eso! ¡Ah, vale! ¡Sí, suena! ¡Ajú! 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 ¡No, joder! ¡Qué caes! ¡Caes! ¡Que me caigo! ¡Señor miedo! ¡Señor miedo! ¡Bájame! ¡Bájate! ¡Salta, Kai! ¡Salta! ¡Espera que prende! ¡Que casi me caigo! ¿Lo habéis visto? ¡Ay, ya sé! ¡Ya sé! ¡Qué guay! ¡Me siento mayor! ¡Venga, Kai! ¡Cuando este es para abajo y este es para arriba! ¡Salta y por otro! ¡Yo me quedo aquí! ¡Venga, Jose! ¡Salta! ¡Mira! ¡Ya no saltás! ¡Ya no saltás! ¡Estoy viendo mi muerte! ¡Este mamillo ya se venía! ¡Espera, espera! ¡Estoy viendo mi muerte! ¡Mira! ¡Estoy salgando bien acá! ¡Mira! ¿Cuando pesa esto? ¡Satoy mando guardo los pies! ¡No! ¡Porque mira el palo! ¡Ahí va! ¡A veces yo! ¡Aaah! ¡No! ¡No, no, no! ¡Yo! ¡Ay, no! ¡Ya estoy botando! ¡Espera! ¡Ah! ¡Oh! ¡Mira! ¡El palo dice! ¡A mí no va! ¿Como que no? Bajo ese Bajo si que si Ay, ay Dios que tan gracia tu No llego al suelo ¡Hala! ¡Hala! ¿Eso columpio? O como quiera llamarse esto Puedo sentar porque si que me voy a entrar Si tu sentar es peor eh Ah ¿Qué fue? Fantasma agujeta Puede que no Son las manos rojas Rojas Estas negras Las meas están rosas Digo rojas Esto mancha ¿No se me ayudas a coger la tirolina? No saltes ahí que si no me caigo No 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 No